Tengo la fuerza de la tierra, el impetu del viento y la expresión del mar. Llevo la voz de los ancestros, el verde de la selva y el canto del manglar. El corazón profundo de mi litoral, la alegría eterna, canto y libertad. Mis sueños con las mareas que vienen y van, son los anhelos de mi gente y su verdad.